hola amigos como están bienvenidos una vez más al canal les habla su amigo robert en esta ocasión les tengo un tutorial interesante y es de cómo poner cualquier comentarista en el p6 básicamente cualquier comentarista que vos querás lo puedes poner en el p6 ya sea parche independiente o parche donde necesites el p6 original y cómo podemos hacer esto es sencillo por ejemplo si vamos a este parche de acá bueno este es un tutorial que les había mostrado anteriormente de la copa interamericana como este es el p6 versión en inglés los comentaristas los tienen en inglés pero a pesar de que no importa si tienes el p6 en versión en inglés español o portugués cualquier idioma puedes instalar cualquier comentarista no importa el idioma de tu p6 básicamente cómo podemos hacer esto ya les voy a mostrar así se escucha el juego cuando no has instalado ningún comentarista pero cómo lo puedes hacer es sencillo por ejemplo yo creé una carpeta en el escritorio y puse a todos los comentaristas favoritos o puedes poner tus comentaristas favoritos en la carpeta y bueno esos son todos los comentaristas que descargue por ejemplo acá tenemos a mariano kloji niembro guirali tibarsky tenemos también a vinolo y macaya márquez tenemos a palomo y kempes nelson y fabri cualquiera puedes seleccionar el que a vos te guste es que todo amigos también quería decirles que pueden también visitar el canal de deus ex machínima que gracias a este canal pude encontrar varios comentaristas para el p6 creo que también él ha compartido varios comentaristas para que los podamos descargar y instalarlos en el p6 por ejemplo acá vemos comentarista de italia de argentina de diferentes países comentaristas colombianos por acá comentaristas peruanos o bueno de chile de uruguay de españa cualquier comentarista puede buscar a tu comentarista favorito por acá descargarlo e instalarlo gracias a este canal y también tiene su tutorial ahí también te explica cómo puedes instalar un relator en tu p6 y bueno vamos a continuar con el vídeo en este caso voy a seleccionar a kloji niembro y por ejemplo aquí tenemos el archivo winrar de kloji niembro así que le vamos a dar a extraer aquí así que cuando una vez ya hayamos extraído el archivo winrar nos metemos a la carpeta que extraímos seguimos y vamos por ejemplo vamos a copiar vamos a seleccionar este icono de acá y lo vamos a copiar vamos a seleccionar el icono y lo copiamos luego nos vamos a donde tenemos a donde tenemos el p6 le damos clic derecho luego clic izquierdo y vamos a darle a abrir localización del archivo luego de aquí nos vamos donde dice dat y de donde dice dat vamos a pegar el archivo que habíamos copiado anteriormente luego que sigue después de esto bueno vamos a borrar el i sound vamos a borrarlo ya que tenemos el s sound y luego una vez hecho esto vamos a seleccionar el icono y lo vamos y le vamos a dar a la opción de renombrar vamos a borrar la s y le vamos a poner la e una vez hecho eso eso sería todo regresamos a los archivos raíz del p6 y le vamos a dar en abrir el juego y bueno vamos a seleccionar vamos a seleccionar cualquier equipo la orden del juez y el segundo tiempo en marcha y bueno amigos así es como se escucha ya el parche con los nuevos comentaristas puedes instalar los comentaristas ya sea en un parche independiente en un parche no independiente este puedes instalar el narrador que a vos te guste ese es el proceso como como yo les mostré y bueno amigos hasta acá ha llegado el vídeo no olvides darle like no olvides comentar si tienes más preguntas también si necesitas más ayuda puedes unirte al servidor de discord del canal que paso activo y sobre todo también suscríbete ya que me motivaría mucho para traerte más vídeos como este no me extiendo más les ha hablado su amigo robert y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima